Música Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Los grandes relatos que dieron coherencia y sentido al mundo por siglos se están cayendo a pedazos. Parece que la fe cristiana tiene poco que ofrecer a este mundo en crisis. ¿Es cierto? Hoy vamos a entrevistar al escritor argentino Lucas Magnin para hablar de su libro titulado La rebelión de los santos, un libro que reflexiona sobre el cristianismo y la posmodernidad. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Puedes entrar en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV y contarnos qué ganó tu confianza cuando entraste por primera vez en la Iglesia. Y antes de empezar la entrevista, recuerda que queremos terminar este programa con un vídeo tuyo, un vídeo en el que digas el lema del programa. Tú vales mucho para Dios, lo puedes grabar solo, pero también con tu familia, tus amigos o tu iglesia y nos lo envías al WhatsApp 673-466-366. Lo iremos poniendo poco a poco según recibamos los vídeos. Anímate y mándalo hoy mismo. Vamos ya con nuestra entrevista con Lucas Magnin. Muy bienvenido a nuestro programa. Mirando tu biografía, no sé muy bien dónde encajarte, porque veo que además de escritor también eres cantante, has compartido escenario con David Vival, Luis Fonsi y otros cantantes. ¿Tú dónde te encajas mejor? ¿Dónde te sientes mejor? Quizás hay como un diálogo constante y en algún punto mi acercamiento a la música también es a través de la literatura. Por eso una figura como Bob Dylan, por ejemplo, me parece muy muy interesante. Esta relación que se retroalimenta entre la música y la literatura, en algún punto creo que surgen desde el mismo lugar, desde el mismo corazón, de poder encontrar la forma de ponerle palabras al caos de la experiencia y que eso se puede expresar en canciones, pero también se puede expresar en ensayos o en poesía o en narraciones. No ves una contradicción, se complementan. Totalmente. Sí, totalmente. Pues la verdad es que tenemos aquí este libro que estás en España, creo, dándolo a conocer, ¿no? La rebelión de los santos, donde hablas acerca de cristianismo y posmodernidad. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y mirando el título, sobre todo, tan sugerente, me acordaba de aquel movimiento que hubo en España, el 15M, hace ya algunos años, ¿no? Donde los jóvenes se sentían indignados de lo que estaba pasando en nuestro mundo. Y, bueno, fue toda una movida grande que afectó, yo creo, todo el panorama social en España. No sé en qué sentido la rebelión de los santos, si tiene que ver algo con esta indignación, ¿por dónde va este título? Creo que los enojos siempre nos están diciendo algo. Todo enojo, en algún sentido, está manifestando una incomodidad que quiere ser resuelta, que quiere ser abordada. Me gusta esa idea que dice Jesús acerca de que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo, en el sentido de que los enojos no son negativos ni problemáticos de por sí. El problema es no resolverlos, creo yo. Y en ese sentido, hablar de la rebelión de los santos parece una contradicción de términos, porque estar hablando, quizás, la imagen mental que tenemos acerca de cómo son los santos, son personas prácticamente apáticas, que no reciben ningún tipo de influencia del exterior, y la idea de rebelión pareciera comunicar lo contrario. Pero me gusta esta idea de que, en realidad, siempre nos estamos, de alguna forma, revelando algo, contestándole algo. El punto es a qué nos rebelamos, porque creo que recuperando un poquito eso que dice Pablo en Romanos acerca de la transformación, una transformación profunda que viene de renovar la conciencia, renovar el entendimiento. En ese sentido, interpreto la idea de la rebelión, de poder, a partir de una serie de cosas que nos ponen en crisis la fe, poder también pensar cómo podemos transformarnos, o, para utilizar el término, revelarnos ante esa realidad, para crear una realidad alternativa, una realidad diferente, o como dice un autor, Walter Brueggemann, una imaginación profética. Es decir, tener la posibilidad de imaginar o de visualizar que el mundo sea de otra forma. Llevamos varios años que se viene hablando acerca de la posmodernidad. Y yo creo que hoy en día prácticamente todo el mundo da por sentado que estamos en una sociedad posmoderna, aunque hay otras formas también de calificarla. Se dan muchos títulos, pero bueno, es un término que creo que al final se ha generalizado. ¿Cómo está afectando la posmodernidad a nuestras iglesias, a las iglesias evangélicas? Julio Cortázar decía que es imposible ver lo transparente. Y en algún punto eso es el espíritu de la época. Es algo que está tan entremezclado con nuestra propia visión que es muy difícil dejar de verlo, porque es el filtro mediante el cual nos acercamos a contemplar la realidad. En ese sentido, hablar de la posmodernidad es retomar esta categoría que Lyotard comparte hacia fines de los 70, lo que viene después de lo moderno. Otros autores, como mencionabas, después van tirando otras opciones, hablar de segunda modernidad, modernidad tardía, hablar de la modernidad líquida. Todo este tipo de conceptos buscan compartir cierta sensación de era, por así decirlo, cierta sensación de época, y que si bien, como decías, está presente un poco y en algún punto sabemos que estamos en esta época y que tiene ciertas características y demás, muchas veces se nos vuelve invisible a nuestra propia vista. El espíritu de la época es un poco invisible ante nosotros. ¿Cómo creo que esto se manifiesta en nuestras iglesias? Yo pienso, por ejemplo, en el culto, en la reunión, con todo lo que eso implica. He visto sistemáticamente en estos últimos años una pentecostalización del cristianismo, en el sentido de que ha habido un crecimiento muy marcado en las liturgias, de un énfasis en las emociones por encima de la racionalidad, por ejemplo, una experiencia individual, una experiencia mística individual con Dios, un encuentro con Dios que muchas veces puede llevar a aislarnos un poquito de la cuestión comunitaria. Creo que ahí se ve claramente este énfasis postmoderno en lo emocional y lo individual por encima de lo racional y lo colectivo, por ejemplo. Sí, de hecho, a veces hay personas que valoran si una reunión, un culto nuestro ha sido bueno, depende de lo que hayan sentido, no tanto la calidad o la formación que se haya podido dar. Si me he sentido bien, culto maravilloso. Claro, Dios estuvo donde me sentí bien. Exactamente, son las emociones las que marcan al final. Eso es muy postmoderno, efectivamente. Y es evidente que la sociedad ha cambiado y es un movimiento global que está afectando, sobre todo a Occidente. Sabemos que hay países que se mueven en otra cultura, pero en todo lo que es Occidente eso es así. Sin embargo, también lo mencionas en tu libro, que hay muchas iglesias que siguen todavía cautivas de la modernidad. ¿Cuáles son las consecuencias? La modernidad, dicen los historiadores, surge en los siglos XIV, XV, más o menos, como una respuesta a la época medieval. Y justo en esa misma época surge un movimiento que le dio forma a la modernidad y que es justamente la Reforma Protestante. Así como la iglesia católica está cortada con tijeras medievales, la iglesia protestante está cortada con tijeras modernas. Y no se sabe muy bien cuál es el huevo y cuál es la gallina, si fue la modernidad la que dio paso a la Reforma o si fue la Reforma la que preparó el camino a la modernidad. Pero de una u otra forma, muchas de las estructuras de las iglesias, fuertemente protestantes, pero creo que también las iglesias católicas acusan muchas de esas características, tienen que ver con este espíritu moderno. ¿Y en qué cosas me doy cuenta? Por ejemplo, en cierto verticalismo, en la organización, en la forma de pensar, la estructura, la institución eclesial, y fuertemente en el deseo de uniformar. Hay una cuestión moderna de verlo uniforme como la manera de lograr el consenso. Si somos todos iguales, vamos a poder estar juntos, no va a haber conflicto, vamos a poder trabajar en un proyecto colectivo. La posmodernidad ha criticado esta forma de uniformar para lograr la unidad, pero creo que en muchas iglesias eso está en una transición muy concreta y no sabemos muy bien hacia dónde va a ir derivando. Realmente necesitamos muchísima sabiduría y muchísima humildad para que no caminemos directamente hacia una ruptura generacional, quizás. Ese es el riego, la ruptura, la ruptura y la desconexión con nuestra sociedad si no somos capaces de entender los tiempos y de comunicar en el lenguaje y en las formas que nuestra sociedad hoy en día comunica. Sugieres que como cristianos en tu libro dices debemos involucrarnos hasta la médula en la cultura que nos rodea. ¿Y eso cómo se hace? Me gusta pensar que Jesús, antes de pronunciar sus primeras palabras, de iniciar su ministerio, se pasó 30 años conociendo a la gente a la que quería llegar, a la que quería hablar, a la que quería compartir su experiencia de Dios. Ese hecho me parece fundamental para entender nuestra propia fe. Hay una anécdota que cuento a veces, que me contaron una vez. Había en una iglesia un cartel que anunciaba Cristo es la respuesta y pasó una persona caminando por enfrente y al ver el cartel Cristo es la respuesta se acercó y preguntó a alguien pero ¿cuál es la pregunta? Tengo la impresión de que muchas veces tenemos las respuestas un poquito predefinidas y necesitaríamos quizás escuchar un poquito más antes de intentar articular respuestas a esas situaciones. En ese sentido el concepto teológico que está de fondo es el concepto de la encarnación. Dios para llegar a nosotros no se quedó en su gloria sino que por el contrario como dice Filipenses 2 se despojó hizo la kenosis se despojó de todas esas cosas que podían darle su propia legitimidad en sus propios términos y por el contrario Dios nos quiso aprender y desde esa aprehensión es que nos encontró y que dialogó con nosotros. Jesús habla el lenguaje de su gente Jesús comparte las preocupaciones de su gente utiliza las metáforas que su gente puede entender. En ese sentido me parece que el desafío para nosotros es poder también conectar de esa manera no desligarnos pero por supuesto cada persona va a tener que encontrar la forma en la que eso se manifieste concretamente porque quizás la manera en la que yo me puedo encarnar en mis contextos es diferente de la que otra persona lo va a hacer pero creo que el desafío está para todos puestos por igual de poder hacer el mismo trabajo que hizo Jesús al encarnarse despojarnos de toda la gloria teológica, religiosa que podríamos llevar y por el contrario encarnarnos en las situaciones en las vivencias de la gente que nos rodea de la cultura en la que estamos inmersos y desde ese lugar poder comunicar la riqueza del Evangelio. Terminas precisamente el libro hablando de el último refugio de la fe y ahí ofreces un poco tu resumen tu conclusión ¿cuál sería? Quizás en términos bíblicos sería decir que el último refugio de la fe es el temor de Jehová o el centro de la sabiduría ese concepto de el temor de Dios que si es Luis lo parafrasea diciendo que es preferir a Dios por encima de cualquier otra cosa por más válida y permitida y valiosa que sea quizás en nuestros términos más actuales más que temor de Dios me gusta pensar la idea de la lealtad una lealtad indiscutida a la cruz que muchas veces puede llevarnos a lugares que no conocemos que no entendemos del todo puede ser que nuestra fe entra en crisis más de una vez porque nos toca caminar sobre terrenos que desconocemos y a veces nos ponen entre la espada y la pared pero creo que en el mismo acto de seguir dando ese paso de fe de salir de la barca y animarnos a caminar sobre las aguas creo que ese acto es el último refugio de la fe porque cuando las instituciones y las ideas que en otra época quizás sustentaron nuestra práctica de fe cuando todas esas cosas empiezan a caerse no nos queda más nada que largarnos largarnos en una lealtad absoluta al maestro y una confianza de que de alguna forma nos va a atrapar amén bueno espero que eso sea lo que suceda y que mucha gente pueda ser inspirada y motivada a vivir una vida de fe una vida de compromiso y de lealtad de lealtad a Dios muchas gracias por acompañarnos hoy gracias a ti José Pablo estamos a punto de terminar pero no nos vamos sin antes animarte a leer la Biblia por eso en esta ocasión queremos regalarte parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento esta segunda parte la puedes adquirir gratis si nos llamas al teléfono 917434400 lo haremos llegar como digo gratis gracias a la gentileza de la librería evangélica ABBA y si formas parte del Club de Amigos vamos a sortear el libro de nuestro invitado de hoy de Lucas Magning el libro La rebelión de los santos es un regalo que nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE necesitamos amigos que se unan a nuestro club así que si tú quieres ser uno de ellos llámanos o entra en nuestra web y regístrate o mándanos un whatsapp y te explicamos cómo hacerlo gracias por tu atención en este día y no lo olvides tú vales mucho para Dios